No puedo amarte el domingo No puedo amarte el domingo Oye, como dice, no puedo amarte No puedo, no puedo, no puedo Me lo estoy diciendo desde que empezó la relación No puedo, la semana sí, pero el domingo está prohibido, hijo Yo lo siento, hace está establecido, así que Yo sigo comunicando y digo Soy amor de entre semana Y no amor de los domingos Soy amor de la mañana Y no amor en el estilo Hay amores pasajeros Que taladran en tu vida Como una espina en el alma Como una buja en un hilo Soy amor de la mañana No el de la noche fría Soy amor de entre semana No, 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 amor de los domingos Amores de la mañana Amores de los domingos Amores de entre semana Eso es acaso, castigo No puedo amarte mañana No, no, no puedo amarte el domingo Soy amor de entre semana No, 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 amor de los domingos No puedo amarte mañana No puedo amarte el domingo ¿Qué te parece? Oye, digo No puedo amarte mañana No puedo amarte el domingo Habla No puedo amarte mañana No puedo amarte el domingo Y aunque el deseo sea fuerte El amor y la apariencia Conviven el domingo No puedo amarte mañana Oye No puedo amarte el domingo Que en cualquier estación del año O lugar del mundo estés Ay, el domingo es el domingo No puedo amarte mañana Por eso No puedo amarte el domingo Las manzanas prohibidas Tienden a crear conflictos No puedo amarte mañana No puedo amarte el domingo Esos amor de entre semana Y a veces un ratito de tu hijo No puedo amarte el domingo Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo Me sé que del amor todo está escrito Sé Que el amor es infinito No puedo amarte mañana Pero Pero Cuidado con tu corazón herido Que no respondo nuestros instintos ¿Cómo? Yo puedo amarte el domingo Yo puedo amarte el domingo Dice Yo puedo amarte el domingo Pero que lo que dices tú Yo puedo amarte el domingo No digo yo, y yo, y yo, y yo, y yo No puedo amarte el domingo Solzona, solzona al bate Solzona, solzona al bate Solzona, solzona al bate Solzona, solzona al bate No puedo amarte